Vamos a dejar que en la cuestión, en primer lugar, me gustaría dejar muy claro el trabajo extraordinario que hacen día a día los más de 156.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que tutelan nuestros derechos y libertades y un espacio de seguridad para todos nosotros, para que podamos ejercitar nuestros derechos y libertades. Dicho esto, se ha abierto una investigación sobre esos hechos por parte de una información reservada por parte de la Policía Nacional, pero también hemos abierto una investigación dentro de la Subdirección de Inspección de la Secretaría de Estado de Seguridad, dentro de la Oficina de Garantía de los Derechos Humanos, que fue creada por este Gobierno, por este Ministerio en el año 2022 y con el fin de garantizar en todo momento la actuación conforme a la normativa en materia de derechos y libertades fundamentales de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se desarrollarán esas investigaciones como debe de ser y como procede y en el desarrollo de las mismas se sacarán las conclusiones necesarias que evidentemente se dará conocimiento al respecto. Se os dará el conocimiento.